Hola a todos, vamos a modelar esta pieza no es un ensamble, ya que es un solo componente entonces vamos a hacerlo guardando el archivo, obviamente sacando la medida y buscar la mejor estrategia para poder construir esta pieza que seguramente un soporte con algún material que se funde, después se mecaniza entonces lo primero, voy a marcar el origen que son estos tres planos que ustedes ven acá lo segundo, vamos a guardar este archivo vamos a guardar, vamos a colocar un soporte lo voy a guardar acá en mecánica en la carpeta soporte, esto lo vamos a llevar un poco y lo vamos a guardar, entonces cuando se guarda por primera vez aquí esto se va a actualizar, va a aparecer B1 y a medida que yo vaya guardando, o todas las veces que yo guarde se va a ir sumando B1, B2, B3, etc. por defecto, y cuando uno instala fusión 360 aparece ahí en milímetros lo que corresponde a lo que está acá entonces lo primero, vamos a determinar cómo empiezo a trabajar en este caso el cubo, si yo muevo el espacio con esta herramienta que está acá el cubo que aparece acá se condice obviamente con los planos o sea, si yo marco este plano va a ser la vista derecha o sea, esta vista que va a ser la vista de alzado al fin y al cabo entonces este punto que es el origen, el punto 00 en el espacio sería este punto entonces yo tendría que dibujar todo este perfil que aparece acá excluir, dibujar un plano y poder obviamente terminar la pieza entonces voy a crear un boceto como es una pieza unitaria esto podría ser un cuerpo o sea, no hacemos ninguna modificación acá creo un boceto y vamos a seleccionar este plano entonces se condice con la vista derecha o sea, vamos a dibujar este perfil que estoy marcando entonces, con la letra L me voy a ubicar acá y voy a dibujar la figura y si se fijan bien lo estoy haciendo obviamente de manera incorrecta simplemente para ejemplificar las posibles acciones que podría tener uno al momento de dibujar con este entonces claramente no le puse media la línea ni a los ángulos ni a nada entonces ahora con la letra D empezamos a colocar medidas por ejemplo, esta medida sería 40K entonces ahí se dispara acá tenemos 15 acá hay 90 grados en el ranurado entonces buscamos la herramienta de perpendicular y marcamos ambas líneas y ahí se va a restringir acá tenemos 3 de altura letra D entonces colocamos 3 de acá letra D colocamos 3 después la longitud que queda es 40 entonces acá 40 y la altura serían 15 15 y acá también es 15 pero acá existe la alternativa que si yo marco la letra D yo podría marcar el 15 y queda en función de la última cota entonces también quería 15 ahí dice Fx de 15 quiere decir que si yo acá hago un doble X y coloco por ejemplo 40 la otra línea también va a quedar de 40 porque en función de la primera cota que colocamos que es esta entonces acá de nuevo 15 y ahí estaría teniendo eso yo voy a trazar una línea de ayuda para buscar el centro ¿no es cierto? que tenemos un rayo de 30 entonces yo podría hacer esto o un punto mira es lo mismo un punto un punto yo me voy rastreando si se fijan voy por esa línea ahí tengo un punto letra D acá del punto a este punto tenemos 30 milímetros entonces ya sé que ahí hay un arco circunferencia entonces acá crear buscamos y la alternativa dibujo un arco entonces si no me equivoco arco por centro y radio a ver arco por centro radio y ahí dibujo ese arco entonces estoy en este punto después tenemos 5 letra L nuevamente y aquí colocamos 5 después tenemos la altura vamos a ver que altura dice creo que serían 30 más 10 porque parece que está en el mismo nivel no estoy seguro pero vamos vamos a sacarlo de esa forma ¿no es cierto? y trae L aquí colocamos ¿no es cierto? 40 después remata arriba 15 L ahí me equivoqué L ahí colocamos 15 tenemos eso ahora si a usted le molestan las cotas ustedes pueden sacar las cotas y lo pueden ver más limpio entonces pero a medida que yo vaya dibujando esas cotas van a desaparecer entonces después tenemos vamos a dibujar una línea la podemos dejar ahí ahí se pueden ver que tengo 78 versus 90 y con tabular apretándolo yo puedo cambiar desde medida una medida a otra medida en este caso sería una medida de longitud versus una medida de grados o de ángulo se lo voy a dejar ahí porque estoy prolongando esta línea se fijan hasta acá y voy a hacer lo mismo hacia acá entonces L y yo prolongo ahora si yo me posiciono con el cursor con el puntero en esa área se puede ver que se marca el color celeste quiere decir que el dibujo está totalmente cerrado en todos sus vértices lo cual es bueno en este caso pero acá puede verse que aquí tiene que haber una un radio también no sé que también es 30 para borrar el excedente letra T con la letra T borramos y ahora con la herramienta empalme empalmamos esa línea con la vertical y aquí colocamos un radio de 30 según el plano entonces ahí estaría cerrada la figura obedeciendo obviamente lo que aparece acá terminamos el boceto ahí está nuestro boceto en el espacio y ahora con la letra E seleccionamos una cara y podemos no es cierto mover el vector a la derecha o a la izquierda a mí me gusta que cuando es un dibujo cerrado que cuando yo desplace la instrucción dejar al medio o simétrico la instrucción en este caso ahí está simétrico y acá colocamos la longitud total que en este caso serían 40 entonces acá barren eso colocan 40 y aceptamos ahí estaríamos eso ahora si yo quiero cambiar este color con un color random voy a inspeccionar y coloco eso entonces es un color aleatorio ese color obedece también a lo que hemos hecho o sea tenemos un boceto y una operación que es de volumen de extrusión y aparece el color este color medio salmón no sé qué color es pero bueno como rosado entonces lo asocia incluso acá dice cuerpo no sé que esto es un cuerpo no está marcando un color porque cuando un cuerpo lo transforma en un componente si yo quiero hacer una impresión 3D tengo que transformarlo en un componente o quiero hacer un ensamble tengo que hacer ese procedimiento ahí va a haber una barrita de color pero como es una pieza unitaria lo vamos a hacer al final después qué dice después tenemos este apéndice que nace de los 40 milímetros de la parte superior o sea de esta parte hacia abajo entonces creamos un plano en desfase o un off plane marcamos acá y bajamos y colocamos menos 40 entonces qué está queriendo decir que en ese plano este plano que estoy viendo acá que aparece tan pequeño ese plano es referencial es infinito o sea yo podría dibujar en cualquier parte el plano porque el plano te permite obviamente hacer un sketch en cualquier dimensión siempre o cuando esté en ese plano o sea yo hago por ejemplo dibujar yo podría dibujar acá acá o acá pero obviamente la referencia no es cierto es esta entonces acá dice que vamos a acercarlo aquí al dibujo a ver dice 25 no es cierto dice 25 por acá parece que son 15 entonces voy a dibujar una línea acá central una línea ahí esta línea la voy a transformar en línea de bueno voy a decir una línea central vamos a dibujar una circunferencia en esa línea que está representando esa perforación tampoco dice que es pasante imagino que obviamente pasa letra D la voy a acotar inmediatamente tiene un diámetro de 10 y después tiene una distancia de 15 o sea del centro a ese a ese borde a ver si me lo deja ahí tenemos 15 y después no es cierto tenemos una circunferencia que aquí serían 25 con la letra L tenemos que lo acercamos acá me voy a acercar para que lo vean ahí ahí estoy justo en el cuarto no es cierto ahí pasante da lo mismo escape L hacemos lo mismo acá ahí está entonces tendríamos eso ahora yo podría borrar en los excedentes lo podría hacer o también lo podría dejar así fíjense por qué porque yo voy a decir terminar boceto entonces letra D entonces yo voy seleccionando áreas para excluir y después yo digo hacia abajo pero si yo tiro el vector hacia abajo el problema es que está cortando y yo quiero unir unir entonces ahí lo puedo hacer manualmente pero puede darse las circunstancias que me podría pasar entonces lo que uno hace acá es decir el plano hacia el objeto o el plano a ver busquemos a un lado simétrico distancia al objeto el tercer objeto ahí entonces revisamos y ahí fíjense que hay un detalle que nos está perfurando entonces uno podría ahí selecciono esa área y a ver si me me permite no está haciendo o a ver veamos otra alternativa suprimir y saca el problema ahí ahí se ve que está pasando solamente seleccionar el área y borrar ahora nos vamos a la parte de acá dice 1515 y acá tenemos no es cierto bueno acá yo lo podría afrontar de acá creo un boceto en esta cara no es cierto me acerco ahí estaríamos y que tendríamos que hacer primero lo más recomendable no es cierto es es obviamente hacer una línea central ahí está la línea central después esta línea tiene una una perforación o sea los 40 el resto los 30 aquí tendría que haber un círculo un círculo por acá no sé aquí son 10 y después hacia arriba escape L y podría terminar ahí y quisiera hacer rematar no es cierto si quieren borrar se podría borrar pero si no me equivoco aquí la distancia no sé claro parece que llegase no está claro pero aquí vamos a buscarlo acá parece que el 30 llega a donde está el eje a ver vamos vamos entonces distancia vamos a ver cómo lo solucionamos distancia a ver vamos vamos a hacer alguna cosa tendría que ser bueno ahí tenemos los 10 claro distancia aquí tendrían que ser 30 claro pero el 30 me lo está marcando acá y ahí hay un error entonces la distancia tendría que ser vamos a hacer otra distancia de acá acá ahí tendría que ser 30 y bajaría entonces ahora letra E somos las áreas hacia acá cortando y ahí tendríamos el dibujo no es cierto que está acá esto esto lo voy a cerrar no sé tengo el dibujo acá que se hace ahora primero voy a guardar no he guardado nada ahí va a aparecer B2 este este modelo es un cuerpo pero el cuerpo lo voy a transformar en un en un componente se fija entonces ahora el color se asocia a todo esto que está acá si yo por ejemplo quisiese hacer un cambio por ejemplo acá le podría hacer un empalmer lo puedo hacer sin ningún problema no es cierto o si yo quiero agrandar por ejemplo esta perforación o cambiar el sketch ustedes tienen que ir solamente a editar por ejemplo acá voy a cambiar esa zona edito el boceto me voy al boceto me acerco me acerco acá por ejemplo aquí dice 10 y yo coloco 12 vamos a poner termino y se adapta la medida no es cierto que acabamos de hacer entonces eso significa modificar en esta barra de todas las operaciones que hemos hecho ahí voy a proceder ¿cierto? y volvemos a lo que estamos bueno eso es por ahora muchas gracias por su atención ¡Gracias!